Vamos a la información a lo que pasa con esta incautación que se realizó de más de 600 cajas de tomate. Esto presumiblemente proveniente del Brasil y de manera ilegal. Fueron incautadas en un depósito ubicado en la zona de Fernando de la Mora. Según el encargado, una persona depositó la mercadería en ese lugar y nunca pasó a retirar la policía hasta atrás de las pistas de Cecilio Ayala Medina. Es impresionante la cantidad de tomate que fue producido en nuestro país y que no tiene colocación. Que se está pudriendo. Y que el contrabando aparentemente no permite su comercialización porque se está optando y lastimosamente por adquirir esos que se venden a un precio módico en las calles, afectando a la producción nacional. De hecho, es lo que ellos piden. Por un lado, el cese del contrabando y por otro lado, que se acepten los precios que ellos ponen. Ellos piden 4.000 por kilo y el gobierno les dice 2.500. Aparentemente el propio gobierno les frustra la colocación de sus productos a un buen precio y eso permite que el contrabando esté en auge. Ahora, a mí me llama mucho la atención la falta de empatía por parte de los trabajadores del mercado de abasto. Siempre tratan de promocionar supuestamente los productos nacionales, pero a la hora de la verdad son los que más adquieren aquellos que ingresan de contrabando. Y lo que pasa es que depende de la demanda también. Depende de eso. Estamos muy acostumbrados también nosotros a querer comprar los productos extranjeros. Pero tener en cuenta un pequeño detalle, la producción nacional fue tal que inclusive la calidad es similar y superior a la que está ingresando de contrabando según los propios productores y uno puede notar. Si vos te fijás en los tomates que la vez pasada teníamos en vivo y en directo en el noticiero y dicho sea de paso Silvio Cuevas compró una caja. Me estaba fijando en esos tomates y son de aquellos que pareciera haberse producido en Argentina, por el color, por la... Pero estaban todos bien, porque generalmente arriba te ponen los más lindos, así como la frutilla y abajo están todos los choquitos. Hasta la base estaban. Claro, algunos faltos de maduración, sin embargo eso, a través de un proceso guardas en el horno, envolves con papel y eso finalmente va madurando y puedes usar el tomate. Yo lo que les recomendaría es comprar por caja y hacer salsa, salsa, salsa que es sencillo. Te compras una caja de tomate que cuesta 50 mil uraníes y vas procesando el tomate, cocinado y al congelador y ya tenés salsa para dos a tres meses y te evitas comprar tomate. Cuando haya problemas de precio del tomate voy a tener tu salsita ahí preparada. Claro. Aproximadamente 600 cajas de tomate fueron incautadas de este depósito ubicado en Fernando de la Mora, zona sur. Según las primeras informaciones, se maneja que serían provenientes del Brasil. Tenía la autorización del dueño, no recuerdo en este momento el nombre. Se podía ingresar y que ellos no tenían ningún problema porque ellos no tienen nada que esconder. Ayer, en la mañana de ayer o esta mañana, le solicitaron venir a dejar estas cajas de tomate acá para posteriormente ser trasladadas al abasto. Pero en el resto del día ellos trataron de comunicarse con el que trajo un tal Celso y ya no pudieron hablar con él, ya les cortó todo tipo de llamadas. Y bueno, entonces se va a proceder a incautar. Vamos a llevar, se va a llevar al Senave y vamos a esperar si aparece algún dueño, si presenta algún documento o lo que se considere necesario, ¿verdad? ¿500 cajas serían fiscales? Eso es lo que dicen aproximadamente, bueno, pero es acá en esta parte, parece que en el otro lado no es. ¿Ellos alquilaron este lugar o cómo vienen a dejar los tomates acá? No, parece que es un depósito donde de repente normalmente se traen y se dejan, como decirle, estacionado por medio tiempo para después hacer el traspaso directo al abasto. ¿Cuál es la sospecha que se tiene? ¿Sería ingresado de Brasil el producto fiscal? Bueno, eso se presume porque encontramos por una de las cajas, una referencia brasilera, y también una caja de cartón recién que tenía en su tapa un dibujo, si bien es cierto, de tomate y también de locote, ¿verdad? O sea, de ambas productos, pero bueno, lo llamativo es que acá encontramos tomate. En la consulta correspondiente al ingeniero del Senave, él manifestó que tanto la producción nacional como también de repente la brasilera, los tomates también podían tener forma de perita, ¿verdad? Porque realmente yo pensaba que los negocios nacionales nomás eran así, pero él manifestó que tiene más conocimiento que pueden ser también las de origen brasileño. ¿Y la única persona que se encontraba acá era el encargado del local? Exactamente, el administrador. Esta persona no queda demorada ni nada de eso. No, no, porque al ponerse totalmente a disposición y colaborar en total, es más, está prestando su camión, yo creo que no corresponde, ¿verdad? Pero sí, a través de la policía se están haciendo algunas investigaciones para ver quién es este muchacho celso que trajo a dejar esto acá y tratar de llegar al verdadero dueño. El encargado del local aseguró que Cecilio Medina Ayala fue la persona que vino a depositar estos tomates en el depósito. Refirió que ellos desconocían que se trataba de productos de contrabando. ¿Muchos datos no manejaba sobre esta persona? No, no, tengo su número de cédula, su cédula de identidad, todo eso, pero no pudimos contactar con él. ¿Es la primera vez que él llega hasta aquí o suele luego dejar su mercadería? Él suele traer mercadería nacionales, de Caguazú, pero no sabemos de qué procedencia es esta mercadería que trajo ahora, entonces, como hubo una denuncia, procedimos a que se pueda llevar, apartó inclusive el camión nuestro, lo ofrecimos para que se pueda llevar, él nos apareció, hay otro dueño también, no pudimos contactar con ninguno de los dos. Sí, tenemos su número, su cédula de identidad completo, pero no pudo, no atendió el teléfono, no sabemos de qué. ¿Él ya no reclamó más, dejó? Dejó, desde la mañana. ¿Desde esta mañana? Desde esta mañana. ¿Tampoco es habitué de este depósito? ¿Es la primera vez que deja su mercadería? No, no, es la primera vez que deja su mercadería, y hubo una denuncia, entonces, procedimos a que puedan pasar a poder retirar la mercadería. ¿Pero ustedes trabajan aquí en el depósito ofreciendo ese servicio? No, nosotros acá solamente hacemos claseo de papa y cebolla, en este local. ¿Y cómo fue que él contactó con ustedes para dejar aquí su lugar? Él es proveedor nuestro de productos nacionales de Caguazú, y trajo esta mercadería que nos va a hacer para nuestro uso, sin embargo, vino como para dejar acá, y luego ya ha venido a retirar algo por el estilo, pero no llegó a retirar, no se contactó con nosotros, y bueno, van a tener que llevar únicamente. ¿Estos productos generalmente van al abasto? No, no tengo idea de dónde van a ir, no tengo idea yo de qué van a hacer con el tomate. No digo sus productos, los que quedan en este depósito regularmente son comercializados en el abasto. Sí, todo, lo que es papa y cebolla. Todos estos tomates serán trasladados hasta el Detave, mientras la policía ya continúa en la búsqueda de esta persona. ¡Suscríbete al canal!